i never made it but i know what it takes i'm motivated by a mix of emotion got my statement and i'm reading it slow so i can understand it fully appreciate my standing go out of this world Jueves, Jueves de historias de fútbol y Jueves de, como siempre auspiciado por Clínica Carmona especialistas en implantes sonrisa bonita, implantes el que más implantes ha puesto en Chile, Clínica Carmona y si tiene una urgencia, llámenos también, le doy el celular 978 640 636, llámelo y va a ver que, y dígale que ha de parte de BLL, se va a dar una sorpresa oye, hoy día vamos a hablar de alguien que bueno, pasó por la Unión Española, por lo tanto vamos a hablar con José Gabriel Jeff Monizaga para que nos cuente de este jugador que, que realmente era muy, 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 muy bueno a ver un crack Don Mario Soto Benavides nacido un 10 de julio de 1950 se inicia en el viejo y querido Magallanes como un carabelero más se retiró del fútbol profesional en el año 89 era un central como los que me gustan a mí de esos que dan con la plancha arriba de esos que dan con fuerza con ganas y que se hacen sentir en el área ahí estuvo Don Mario donde pasó por la Unión Española y fue campeón nada menos que el año 75 con mi querida y gloriosa Unión Española tiene tres vicecampeonatos a su haber y los tres son de la Copa Libertadores imagínense primero el 75 con ese equipazo de la Unión Española y después en años consecutivos con el Cobreloa de ese ese mítico Cobreloa del 81 y el 82 que disputó dos finales seguidas de Copa Libertadores dentro de los títulos que se cuentan también de Don Mario está el del 80 con Cobreloa el 82 con Cobreloa y el 85 con Los Lóginos y finalmente el 89 con la tercera edición el Los Apenco el extinto Los Apenco recordado y querido por cierto Don Mario partió el año 69 en Magallanes y estuvo hasta el 73 allá después estuvo del 74 al 76 en La Unión en Palmeiras el 77 del 78 al 85 en Cobreloa en Concepción el 86 Aude Italiano el 86 y finalmente como ya les comentaba en Los Apenco el 89 después tuve una carrera como entrenador también pero de eso quiero que les hable Hugo particular sobre su carrera como entrenador y como todos los logros que conseguió Don Mario porque para ser un central de esos duros aguerridos tenía una técnica bien buena y por algo fue titular siempre en todos los equipos en que estuvo Pepillo Jeff quiero rescatar de todo lo que tú te acuerdas y puntualmente de la Unión Española pero Don Mario Soto yo lo relaciono directamente con Cobreloa ahí en Cobreloa fue su pick como jugador donde sale dice campeón de la Copa Libertadores en el año 81 o 82 con ese Cobreloa que todos nosotros nos gustaría que fuera nuestro equipo pero mucha gente se hizo hincha de la naranja de Cobreloa en esos años y jugó en Cobreloa del 80 al 85 Don Mario Soto y terminó como tú bien dices en Los Apencos ahí yo haría un paréntesis en Los Apencos y en 1989 Pepillo no sé si te acuerdas tú el escándalo de Los Apencos cuando este señor Feliciano Palma que era el dirigente Máximo formó Los Apencos y lo tiró a tercera división y por ahí lo encontraron con unos guarras y unos problemas financieros más o menos importantes tan importante es que tuvo que salir arrancando y preso este dirigente y el pueblo Los Apencos no nadie cuando jugaba Los Apencos local no había nadie en el pueblo a ese nivel llegó a ser de popular Los Apencos con Mario Soto a la cabeza Mario Soto se caracterizaba por ser capitán de donde jugaba él era el capitán porque era un hombre muy correcto tú lo tipificas con un hombre duro de backcentro que no pasaba nadie pero no era malintencionado no era un jugador malo malintencionado pierna dura pierna firme sí bueno después que se retira viene su carrera de entrenador lo que tú me me mencionas y ahí aparece en Unión San Felipe haciendo su primera arte de entrenador y entregando toda su experiencia que la traspasa a Santiago Wander que debe ser el club bueno no de tus amores o sí yo creo que el segundo después de Unión Española Santiago Wander que eres porteño o no no bueno después hace sus años el cobreloa esto que he dicho yo y termina en Fernández Vial que es el club de la octava región más popular que existió con su camiseta urinera Mario Soto fue su capital Oscarito ¿qué puede decir usted de don Mario Soto? mira eh tenía tenía un juego bastante fuerte pero no yo creo que lo que a mí me gustaría destacar que ustedes ya lo dijeron lamentablemente se adelantaron para mis palabras pero qué bueno que coincidamos en algo eh no jugaba con mala intención y eso es súper importante eh jugar duro no es lo mismo que jugar a patadas porque la gente cuando trabaja a patadas dicen no que es duro ser duro significa no tener la mala intención y aceptar ahora para jugar de backcentro tienes que ser duro porque si no quedas como galleta eso está claro eh me refiero a molido como galleta porque te pasarían hasta por debajo la lengua pero sencillamente oye eh el año 76 fue fue reconocido un mejor deportista por la revista Estadio de su época que era una revista muy seria ya y que yo tuve la suerte de tener en mis manos durante casi una gran mayoría del tiempo que salió una de mis hermanas que le gustaba el fútbol la compraba siempre y siempre la ojeaba yo y además de eso eh de una revista que duró poco como me parece que se llamaba Deporte Total que fue una revista bastante importante también y que ayudó al fútbol y a otros deportes en general eh lo reconocieron en el año 76 como el mejor deportista y jugador profesional y a mí me parece que eh lo importante de este jugador es que junto con creo que con Oscar Vir no estoy seguro si era con Oscar Vir es el único que ha jugado tres tres campeonatos o sea perdón tres veces el vice campeonato de de la Libertadores o llegar a la final de la Libertadores son dos jugadores uno es Mario Soto y el otro ahora eh la verdad es que Mario Soto era una persona que duro pero era muy muy amable de conversar con él era era estricto en el fútbol pero era cariñoso de la manera de jugar y por eso que lo nombraban siempre capitán ya eh era de los jugadores que que amaba su equipo donde llegaba y que la hinchada lo seguía fuertemente yo no sé si ustedes tendrán algún 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 comentario algún partido que le llamara la atención al que la hayan visto jugar algún algún hecho mira yo no recuerdo de algo así por ejemplo de una roja fuerte así que todo el estadio haya gritado uuuh no 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 lo recuerdo ya en ese sentido pero sí creo que eh se llevaba sus amarillas de vez en cuando porque tenía que poner el pie duro pero pero se jugaba con otro espíritu con otro espíritu y eso es 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 rescatable es rescatable digamos mario soto enfriaba la la enfriaba la caldera que están ahí en el en el área y la entregaba la entregaba la entregaba se la pasaba al 6 así ese es el recuerdo que yo tengo en memoria de cómo era el juego de mario soto no sé si estoy equivocado carito no no estamos sí efectivamente no 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 salía jugando sino que la reventaba en general pero pero el reventarla suena como que la tiraba a la chuña y no era tan a la chuña ah eh la tiraba con pases largos que a veces eran peligrosos pero en general tenía una buena una buena colocación en general ya eh ahora yo no recuerdo en cobreloca con quien hacía dupla pero lo que tú dices es algo que es bien importante es decir en el en ese puesto de central ya hay que jugar hay que salir superman no existe ya y hay que jugar y hay que apoyarse con alguien ya sea para una triangulación ya sea para para hacer un pase de ida y vuelta ya para para sacarse una marca etcétera etcétera o para respaldar si es que si es que tú te pasaron digamos pero de todas maneras no 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 recuerdo a lo mejor alguno de los auditores nos puede ayudar y que nos escriba ya que nos escriban a PLL Fútbol tenemos WhatsApp tenemos Instagram tenemos YouTube tenemos todo así que escríbanos para que podamos conversar y poder seguir viendo ahora José no sé si tú quieres hacer algún comentario antes de cerrar la de Mario antes de cerrar el el ciclo este mira justo me estaba acordando revisando el libro de los años de unión y en casi todas las fotos que aparecen del año 75 el campeonato del 75 está Mario Soto con Abel Alonso con Pinina Palacios con Hugo Berli y así con una gran cantidad de jugadores y dirigentes en casi toda la imagen está presente Mario Soto Mario Soto dejó una huella en la Unión Española si bien la gran mayoría lo recuerda o lo asocia a Cobrelo a sus primeras armas más en serio las hizo la Unión Española y eso es que rescatarlo y reconocerlo así que un abrazo a la distancia don Mario que se siga cuidando y que siga como siempre se la ha reconocido como un caballero bueno un afectuoso cariño a don Mario Soto a la distancia ya y y la verdad es que si nos está viendo aquí tenemos tres viejos no un viejo y dos y dos amigos míos que son fanáticos de ustedes de lo que hizo de de su manera de jugar al fútbol de su dureza sin mala intención ya y de las felicitaciones por haber sido el capitán siempre así que no nos queda más que decirle este es un jueves muy especial para nosotros oye y como siempre Clínica Carmona 9 7 8 6 4 0 6 3 6 implantes y urgencias llame y se va a llevar una sorpresa nos vemos el próximo jueves con algo tan lindo como lo que hemos conversado hoy día chau 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 chau